El estudio de opinión realizado por Analystic indica que un alto porcentaje de la población cree que el gobierno está informando adecuadamente sobre la situación del coronavirus. 44,7% dice que sí se están tomando las medidas adecuadas, un 34,4% nos dijo que se están tomando muy pocas medidas y un 17,3% que no se están tomando las medidas adecuadas. Sin embargo, la población considera que el gobierno está ocultando información sobre el coronavirus. El 35,6% piensa que sí en algún momento se puede generar este tipo de ocultamiento de cierta información. ¿Cree que el gobierno podría ocultar información sobre el coronavirus para mantener una imagen positiva del gobierno? El 33,9% dice que no podría existir eso, pero el 54,3% piensa que sí se podría ocultar información en algún momento. Los salvadoreños también opinan que el Sistema Nacional de Salud no cuenta con las condiciones necesarias para atender la posible llegada del virus. 48,8% respondió que el Sistema de Salud está poco preparado, nada preparado el 41,1% y únicamente el 6,5% piensa que el Sistema de Salud está muy preparado para atender una emergencia. Según el estudio, las farmacias y negocios se han aprovechado de la emergencia. Ahora, bueno, viendo un poco las situaciones que circularon en redes sociales sobre abastecimiento exagerado de ciertos bienes, preguntamos, ¿usted cree que debido a las noticias sobre el coronavirus se puede generar un abuso de parte de los supermercados, farmacias y otros negocios para aprovecharse de la emergencia, 92,6% de la población piensa que sí podría existir un abuso de parte de los comercios, ¿verdad?, para aprovecharse de esta situación. La encuesta se realizó en el área metropolitana de San Salvador por medio de la técnica de la hipersegmentación en Facebook e Instagram. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.